La reina del sur, tráficante muy famosa. Acuérdate que Patricia es una mujer de carácter. Consigue lo que se le da la gana. A mí no me lo pareció. Al contrario, se me hizo un costal de debilidades. Y Teresa es una de ellas. No te dejes llevar por las apariencias. La vida de Patricia es llena de excesos, llena de escándalos. Cuidado con la droga. Ella va a querer que consumas. Te necesito en tus cinco sentidos. Tranquilo, Willy. Ya me ofreció y yo me negué. Además, insisto, yo no veo a esa persona fuerte que tú ves. La veo débil, deprimida, trastornada. Hasta me dio un poco de lástima. Solo te pido que no vayas a mezclar lo profesional con lo personal. Vamos por el objetivo principal que es Teresa Mendoza. Señora, ¿la buscan? ¿Quién? Teo, buenos días. Buenos días. Bueno, te dije que haría todo lo posible por venir hoy también, así que aquí estoy. Está bien, Ponte. Déjanos solos. Sí, señora. ¿Cómo estás? Bien. Aquí trabajando, tratando de organizar todo esto. Sí, yo venía pensando también que tenemos que encender la lavadora para blanquear todo el dinero que hay. Bueno, ¿qué tienes en mente? Pues... Comprar propiedades importantes. Hacer inversiones que justifiquen toda la entrada de dinero, claro. Pues es cosa de que tú me digas qué hacer y empezar, porque... hay mucho trabajo. No pude evitarlo, Teresa. Tenía que verte con cualquier excursa. Tengo muchas ganas de ti. Mírate. ¿Qué? ¿Y aquí no? ¿En la piscina no? Es sábado. Estamos solos, no hay nadie. ¿Por qué no mejor nos vemos en la noche en mi casa? Vale. Las próximas diez horas no tendré vida. Willy. Ven un momento. Mira lo que acaba de llegar. Esos son los gallegos que estaban con Cisos y Xavier Pernas. Así es. ¿Y ya los identificaron? Sí. Son primos lejanos del Ciso. Menudo historial delictivo que tenían esos dos. ¿Y quién los ajustició? No lo sabemos. Pero se los cargaron con armas rusas. Todas las pistas siempre nos llevan a los rusos. A Oleg Yassikov. Pésame el teléfono. Tessa. Dime. ¿Tienes planes para el almuerzo? No. ¿Por qué? No sé. Se me ocurría que podíamos comer en algún lugar bonito tú y yo. Perfecto. Porque quiero hablarte sobre los italianos. Hoy es sábado, Oleg. Quiero que platiquemos de tonterías, que hablemos de nuestra vida. Hace mucho que no lo hacemos. Tessa. Noto algo raro con tu voz. Como si estuvieras... ¿Contenta? Pues sí. Hoy, después de hace mucho tiempo que no estoy contenta. Y quiero compartirlo contigo. Te marco más tarde para quedar en donde y a qué hora. ¿Está bien? Tessa, estás más loca que una cabra. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias. ¿Ya voy? Un segundo, por favor. ¡Voy! ¿Hola? ¿Pensabas que te ibas a librar de mí? Pues te equivocaste, cariño. Lo prometido es de Dios. ¿Teo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, ellas son mis hijas, Paloma y Rocío. Y ella es mi mujer. ¡Vamos! Estoy muy bien.